Mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, tú lo llenas todo, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, eres bueno, Señor, ahí levanta tu mano en alto y glorifícale al Señor. Dale gracias a Dios, porque le ha puesto alegría en tu corazón. El Señor te ha traído a este lugar con un propósito. Aleluya, gloria sea su nombre, aquel que caminaba sobre las aguas, Jesús, Aleluya, Nazaret está en este lugar. Bendito sea su nombre, eres todo para mí, dile, Señor. Quiero conocerte cada día más y más, Señor. Aleluya, tú eres el único camino al Padre, Jesús, bendito sea tu nombre, Señor. Toca mi corazón, dile, Señor, toca mi vida en esta noche, Señor. Mi cántico llegue a ti, oh Dios, Aleluya. Si hay algo que no te agrada, Señor, en mi ser, quítalo, Señor. De misericordia de mí, sálvame, Dios mío, salva a mi familia, restaura los corazones en esta noche. Aleluya, aleluya.